Con un recuerdo se le resucita, con tres euros al día comen tres familias bien a mitad Cuidadito con las metas que te fijas, que te corto la lija y las orejas Bueno atento, atento contra el tonto, le dejo tolar o lleno Aprenda a llevar bien el tiempo ya o te condeno El futuro de los tuyos tiene todo el color de menos Cuando me conociste a mí, se te cayó el pelo a callar, a mamar la lila, a lelo, a chupapero Dalila, ponte las pilas, fulmina, poco respira, reactores, reacciones de fusión Mil letras son ladrones de ilusión Yo te afoleo, transmito destodeo, yo digo homo esteus, deus me Y hay que estar seguida aquí, yo lo vivo hoy y procuraré seguir manteniendo la cosa más tenista Pero bueno El reloj, el reloj, pa' cobrar o pro, pro, que nunca falta guabi bong, chas, si no sabes Tú eres tú Pato, tienes que dar caso de esto Sí, me falta una linda Una linda Una linda Empiezo yo a cantar y tú, en medio del trozo que yo canto, empiezas tú también, ¿vale? Para que sea una estructura cambiada, ¿vale? Y me hablas ahí de cosas de drama sentimentales, brother, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sicario! ¡Ijazo!